Todo sobre la transmisión de la State of Play Los juegos de Playstation Plus del mes de mayo Y el esperado regreso de Pokémon Snap Todo esto y más en la sección de noticias de Entre Consolas Yo soy Andrés y ahora sí, vamos con el video Esta semana se llevó a cabo una edición muy peculiar del State of Play Que consistió en una demostración más profunda del gameplay de un solo juego Y muy cortos anuncios adicionales Lo más importante de la transmisión fue el vistazo al gameplay de Ratchet y Clank Rift Apart Pudimos ver nuevamente a Ratchet después de su salto interdimensional Esta vez se encuentra en una ciudad liderada por una versión alternativa del Dr. Nefarius La cual debe atravesar para encontrar a Clank En este nuevo juego Ratchet tiene una gran cantidad de opciones de movimiento Para atravesar la ciudad y sus múltiples zonas Como correr por las paredes, columpiarse y lanzarse hacia adelante a gran velocidad Conectar estos movimientos es lo que le permite alcanzar puntos a distancia Por otro lado vimos parte del combate con nuestro protagonista Realizando ataques cuerpo a cuerpo y disparos con una gran cantidad de armas Además vimos la nueva herramienta que utiliza las grietas dimensionales Para desplazarse por el escenario y flanquear a los enemigos Estas grietas se pueden activar en medio de los combates y llevar a Ratchet hacia otra dimensión Gracias a la potencia del PS5, esto se lleva a cabo de forma inmediata Sin que el jugador se percate de los momentos en los que carga el siguiente mundo En este adelanto vimos también al nuevo personaje jugable, Rivet Lalombax Al igual que Ratchet, ella cuenta con arsenal de ataques a corta y larga distancia Con la posibilidad de aumentar sus armas y objetos en las tiendas De esta forma podemos derratar a los enemigos de maneras variadas según nuestro propio estilo de juego Por último nos presentaron los múltiples modos de juego que existen esta vez Como la capacidad de explorar áreas abiertas, los rompecabezas dimensionales de Clank Los desafíos de arena, el combate aéreo, los elementos coleccionables, los aspectos desbloqueables y el modo fotografía Esto es solo parte del contenido que veremos en la nueva aventura de Ratchet, Clank y Rivet Para la nueva generación de consolas de Playstation y que llegará el 11 de junio de este año Aunque haya sido de forma muy resumida, también tuvimos un adelanto de Subnautica Below Zero La secuela del juego de exploración submarina que se desarrolla un año después de los eventos de la entrega original En esta nueva aventura en aguas congeladas, nuestra protagonista debe buscar respuestas a la desaparición del primer grupo de investigación Tendrás que construir un nuevo refugio y herramientas para sobrevivir al entorno extremo y a las criaturas que habitan el planeta Tanto dentro como fuera del agua Esta entrega se encuentra disponible en PC, pero llegará a todas las consolas el 14 de mayo de este año Por último tuvimos un anuncio bastante sorpresivo, pero que tal vez llega un poco tarde El popular juego Among Us dará un salto a las consolas Playstation con todo el contenido que hemos visto anteriormente Esta versión incluye también trajes temáticos del juego Ratchet y Clank y llegará a Playstation 4 y Playstation 5 en algún punto de este año Ahora hablemos de los juegos de Playstation Plus del mes de mayo Battlefield V es un título de disparos en primera persona que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial Los enfrentamientos del modo campaña llevan a los jugadores a lugares clave del conflicto para descubrir distintos campos de batalla en enfrentamientos en tierra, mar y aire Cuenta con una gran cantidad de modos multijugador con hasta 64 jugadores en una sola partida Además tiene su propio Battle Royale con una gran cantidad de armas y vehículos para dominar el mapa El segundo juego para Playstation 4 es Stranded Deep, una entrega de supervivencia en mundo abierto Donde eres el único sobreviviente de un accidente de avión en una isla desierta Ahora debes utilizar todo lo que se encuentra a tu alrededor para mantenerte con vida Puedes construir herramientas, armas y refugios con los recursos que encuentras mientras exploras por tierra y debajo del agua Además debes tener cuidado con los animales que habitan esta isla, incluidos los eventuales tiburones Mientras exploras otros naufragios en busca de objetos valiosos Eventualmente podrás crear balsas y hasta vehículos aéreos para intentar escapar de la isla Como cada partida nueva genera un mapa completamente diferente Siempre tendrás una experiencia fresca cada vez que intentes superar la isla y sus peligros Estos son los dos juegos incluidos para los usuarios de Playstation 4 Para aquellos que poseen una Playstation 5, este mes llega Redfest Una entrega de carreras con mucha destrucción En las cuales el contacto entre vehículos se lleva al máximo para sacar de la competencia a tus contrincantes y conseguir la victoria Existe un modo campaña donde tu personaje va progresando mientras compite en carreras variadas Se mezclan modos de carreras, contrarreloj, eventos de destrucción y más También cuenta con un modo online para retar a todos tus amigos y ver quién sobrevive a las carreras Estos tres juegos estarán disponibles para descargar en sus respectivas consolas desde el martes 4 de mayo Ahora hablemos de los estrenos de la semana Esta nueva versión de Pokémon Snap se vuelve a enfocar en las mecánicas de fotografía Esta vez en la región Lensis El objetivo principal es ayudar al profesor Mirror a completar la Fotodex regional Para esto debemos fotografiar a las distintas especies que encontramos en cada recorrido Pero no es solo tomar una foto porque sí Cada Pokémon tiene 4 espacios en su registro que se deben llenar con capturas de situaciones de diferente nivel de rareza Es así que el juego nos incentiva a repetir los niveles para descubrir cómo obtener estas fotografías Para interactuar con los Pokémon tenemos elementos como manzanas, las luminas y hasta podemos reproducir música Para ver cómo reaccionan las distintas criaturas En esta entrega utilizaremos el Neo 1 para atravesar todo el terreno Y encontraremos 200 tipos diferentes de Pokémon de las distintas generaciones en su estado salvaje Podemos disfrutar de interacciones únicas y capturarlas para nuestra colección Adicionalmente el juego cuenta con un modo de edición de fotografías para mejorar los detalles que se nos pueden haber escapado durante el gameplay Y posteriormente se agregará una opción para compartirlas de forma online Todo este contenido ya se encuentra disponible exclusivamente en la Nintendo Switch Layers of Fear es un juego independiente de terror psicológico originalmente lanzado en 2016 Que ahora se puede disfrutar con el casco de realidad virtual del PlayStation Los jugadores entran en la mente de un pintor que se encuentra atormentado por terribles visiones Su misión es terminar con su obra maestra antes de que las visiones acaben con lo poco que le queda de cordura Dentro de la mansión encontraremos desafíos retorcidos que se ocultan detrás de los oscuros pasillos Los cuales cambiarán constantemente según el estado mental del personaje Esta entrega de horror se vuelve mucho más inmersiva gracias a la realidad virtual haciendo que todos los sustos se multipliquen Layers of Fear VR ya se encuentra disponible en PlayStation VR Return On es el más reciente agregado a los juegos exclusivos de PlayStation En este juego tomamos el rol de Selene Una científica espacial que queda atrapada en un planeta desconocido después de un aterrizaje forzoso Donde pronto se dará cuenta que está en un bucle que la revive cada vez que muere Ahora Selene debe luchar una y otra vez para lograr averiguar qué sucede y sobrevivir a este nuevo entorno En cada ciclo la distribución del planeta y el equipo cambiarán Así que constantemente tendrás que adaptar tu estilo de juego y enfrentar nuevos desafíos Mientras recorres el planeta e intentas descubrir los misterios que oculta Te enfrentarás a criaturas letales al estilo de los juegos Bullet Hell Con disparos llegando en todas las direcciones Return On ya se encuentra disponible solo en PlayStation 5 Secret Neighbor es un título cooperativo en línea que se desarrolla entre la primera y segunda entrega de Hello Neighbor Un grupo de niños se encuentra buscando a su amigo desaparecido Y el principal sospechoso es el horrible vecino y su sótano Ahora este grupo tendrá que entrar a la propiedad y encontrarlo Pero hay un problema Uno de estos niños en realidad es un traidor Es el mismo vecino disfrazado Su objetivo es engañar a los otros miembros del equipo y atraparlos antes de que logren llegar al sótano Las mecánicas del juego son bastante simples Si eres un niño debes conseguir las llaves, salvar a tus compañeros del vecino y llegar al sótano Si te tocas en el vecino debes utilizar todos los elementos de la casa para despistar a los otros jugadores Utilizar tus dispositivos para atraerlos y atraparlos Pero sobre todo debes proteger el sótano Este juego ya se encontraba disponible en otras plataformas y esta semana se estrena en PlayStation 4 Vejamos ahora las actualizaciones de juegos Un nuevo personaje acaba de unirse a Fortnite Como parte del pase de batalla de la temporada 6 del capítulo 2 El jugador de fútbol Neymar acaba de llegar como la skin secreta de la temporada Una serie de desafíos dentro del juego te ayudarán a desbloquear la skin junto a su gesto que cambia el estilo durante las partidas Además puedes conseguir una pantalla de carga, una mochila, un pico y un balón de fútbol Pero las misiones de Neymar no son las únicas que desbloquean nuevas recompensas Existen misiones épicas en el pase de batalla que te permitirán obtener un aerosol, un emoticono, el gesto de celebración de Neymar, un planeador y el estilo de exhibición para la skin, el pico y el planeador Todo este contenido ya se encuentra disponible dentro de Fortnite para aquellos que poseen el pase de batalla de la temporada actual Y está en todas las plataformas El juego Seven Deadly Sins Grand Cross acaba de recibir nuevos personajes en una de las colaboraciones más extrañas del mundo Con nada más que la serie de Netflix Stranger Things Cuatro personajes de la serie llegan al reino de Britania Eleven, Will, Mike y Hopper Cada uno cuenta con sus propias habilidades y ataques para hacerle frente a todos los demonios, los demogorgons y evitar que el reino de Britania caiga en las garras del 9th player Sin duda este es uno de los crossovers más curiosos que he visto Pero es interesante ver como series que no tienen ninguna relación se pueden conectar en videojuegos Todo este contenido ya se encuentra disponible en los dispositivos móviles de Android y iOS Le tomó casi 3 años a Nintendo para finalmente decidirse y agregar un modo online a Super Mario Party en Switch Esta nueva actualización permite a los usuarios jugar con sus amigos en el modo de juego de mesa El modo de 2 vs 2 y los 70 minijuegos incluidos en la entrega Honestamente creo que cualquier otra plataforma y para cualquier otro juego Demorarse más de 2 años en agregar juego online hubiera sido un insulto Pero siendo Nintendo es casi un milagro que se hayan acordado de que este juego existe Otro juego de Switch que si se encuentra recibiendo actualizaciones de forma muy rápida es Monster Hunter Rise Que llega con su versión 2.0 Entre los nuevos monstruos que podemos cazar están el Apex Diablos, Apex Rattalos y Teostra Además se agregan nuevas misiones, nuevo rango de cazador, se pueden forjar nuevas decoraciones y será posible forjar armaduras superpuestas Más contenido será agregado en forma de DLC con elementos cosméticos adicionales como opciones de voz, conjuntos de gestos, stickers, armaduras y más Monster Hunter Rise se encuentra disponible solo en Nintendo Switch La temporada 1 de Destruction Modestars está a punto de comenzar y lleva el nombre de Hot Shots Se introduce a un nuevo personaje al Rooster llamado Alba, que es una conductora escocesa que utiliza una armadura de alta tecnología Y cuenta con sus propias habilidades como la capacidad de evocar bloqueadores frente a ella, mientras corre por el campo A lo largo de la temporada encontraremos desafíos relacionados a esta competidora Por otro lado, siguiendo la tendencia de la mayoría de juegos multijugador, esta temporada cuenta con su propio pase Llamado All Star Pass, contará con una gran cantidad de recompensas exclusivas en los 100 niveles que se pueden conseguir a lo largo de la temporada Con skins, gestos, banderolas y gritos Esta actualización también agrega el modo fotografía disponible en todas las actividades de un solo jugador De esta forma podemos pausar el juego en cualquier momento e ingresar en un modo de cámara libre Para encontrar el ángulo perfecto, modificar elementos de la imagen y hasta agregar stickers para conseguir la captura perfecta Por último se agrega el modo Blitz, que une a los jugadores en equipos de 3 en partidas rápidas Para ver cuál es el primero en alcanzar el puntaje para ganar las rondas El equipo que logre obtener un número de rondas ganará la partida completa Para agregar un toque más táctico, los jugadores estarán obligados a utilizar distintos personajes en cada ronda No todos los elementos que he mencionado serán agregados desde el inicio de la temporada Algunos como Blitz llegarán en las semanas siguientes Y todo este contenido estará disponible solo en PS5 La actualización 1.5 de Genshin Impact ya se encuentra disponible Y con esta se agrega al primer personaje de este parche Yanfei es una guerrera de 4 estrellas que utiliza el elemento Pyro Su talento en la exploración le permite ubicar recursos típicos del IUE en el minimapa cuando se encuentra en el grupo Su ataque normal lanza un combo de 3 bolas de fuego a los enemigos cercanos Golpear a un enemigo con un ataque normal le hace obtener un sello Escarlata Con la posibilidad de acumular hasta 3 al mismo tiempo Cada uno disminuye el consumo de estamina de Yanfei y desaparecerán si cambiamos de personaje Si realizamos un ataque cargado, estos sellos se consumen al igual que una cantidad de estamina Para infligir más daño de tipo Pyro Su talento pasivo llamado Ojo Ardiente funciona al realizar un ataque crítico con su ataque cargado Realizando daño elemental adicional Su habilidad elemental le permite lanzar llamas hacia los enemigos Conectar con este ataque le otorga automáticamente los 3 sellos Escarlata para continuar el combo con su ataque cargado Por último tenemos un ataque final llamado Trato Cerrado que invoca llamas explosivas que lanzan a los enemigos Esto también le otorga 3 sellos Escarlata y el efecto Resplandor Que le permite obtener sellos cada cierto tiempo y aumenta el daño del ataque cargado Estas habilidades le permiten mantener los combos de ataques cargados de forma constante Acumulando sellos Escarlata y aumentando el daño de cada golpe Yang Fei ya se encuentra disponible dentro del gachapon Para aquellos que tengan la suerte de evocarla y agregarla a su equipo Y esto fue lo más importante que vimos esta semana en el mundo de los videojuegos No olvides dejar en los comentarios tu opinión sobre las noticias que más te interesaron Ya sabes que si te ha gustado el video no olvides dejar ahí abajo tu like Pero si lo odiaste demasiado deja tu dislike y dime que puedo mejorar en los videos semanales Gracias por ver esta edición de noticias de Entre Consolas Yo soy Andrés y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!